¡Eh! 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 ¡Vamos con las manos arriba! ¡Eh! ¡Las manos arriba todos juntos! ¡Los gritos, los gritos! ¡Los gritos, que se escuchen fuerte los gritos! Ya me di buen doctor, muy en serio, me dediquito y ya estoy pasadito Toma al azúcar y harina, ni más golositos de casa gordito Toma al azúcar y harina, ni más golositos de casa gordito Mi cola BDO y 300, las ojos así no domina Pa' golgo mi piel, chiparrita, jornada por30, desde la cocina Pa' golgo mi piel, chiparrita, jornada por30, desde la cocina ¡Lando fuerte! ¡Todos juntos, ¿se escuchen under? Sea un pedazo límite, o prefieres tener No, yo no sé si их duro, no como Impic única y 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